Es un deporte poco conocido y de elite, hay un grupo de cartageninos del Lion School que hace tres años lo practican y de gran manera, es más, algunos de ellos son los mejores de sus categorías a nivel nacional, lo que ya se prepara para el próximo desafío de este fin de semana en Punta Arenas. Comenzaron muy tímidamente conociendo este deporte y en algunos casos, ya tres años de su inicio, ya son los monarcas en sus categorías. Se trata de los pequeños alumnos del Lion School de Cartagena, quienes ya dan que hablar a nivel nacional. Iniciaron esta aventura con poca implementación, pero con muchas ganas, por lo cual el establecimiento fue haciendo crecer el taller de Esgrima, incrementando además el equipamiento, que los tiene hoy con un tablero profesional de la especialidad, materializando una millonaria inversión. Largo proceso que valora el maestro de Esgrima Felipe Góler, ya que el esfuerzo de este grupo de cartageninos ya está dando frutos. Sabemos que el trabajo de la Esgrima es un deporte que no muchos conocen, que nadie en realidad ha visto, o sea, lo más puede haber sido que hayan visto, o sea, al Pari Nostrosa en los Juegos Olímpicos o a Catherine Brown, y sería con suerte lo que se ha visto. Y de ahí a llegar a tener campeones, que tuvimos un primer lugar a nivel nacional infantil y un segundo lugar nacional infantil, o sea, en ranking, como te decía, inesperado y genial. En cuanto a los pergaminos de este grupo local, estos ya son considerables, ya que 40 niños ya están inscritos en el taller, siendo 8 los que iniciaron este proyecto, y 2 de estos son protagonistas a nivel nacional. Se trata del pequeño Richard, que es el segundo en su categoría, mientras que Catalina Vera fue la mejor de su especialidad a nivel nacional en el año 2012, por lo cual con orgullo recuerda sus inicios en este deporte. No conocía desde el principio, me costó aprender, pero aprendí. ¿Y la evolución, el crecimiento? He evolucionado harto, al principio me costaba, pero ahora no me cuesta tanto, igual me hago mis puntos. Mientras otros menores vienen poco a poco elevando su nivel en las distintas competencias a las que participan habitualmente, es el caso del pequeño Andrés Jiménez, que sigue con sus prácticas para luchar por el podio en las próximas competencias. Me ha gustado mucho, es un deporte bueno, esperamos traer muchas medallas. Todo un orgullo para la directora de la Casa de Estudios, Fabiola Zamora, que ha posicionado a este establecimiento dentro de los pocos del país que realiza este deporte, los que además ya cuentan con tremendos resultados. Ha sido un trabajo que de alguna manera se ha dado su fruto, ya porque también ha significado bastante apoyo por parte de los papás en apoyar a sus hijos en las actividades que se han realizado. Se han hecho bastantes actividades en Santiago, viajes, competencias, ya muchos de ellos también han sacado ya lugares importantes a nivel nacional. Entonces de alguna manera para nosotros es un orgullo poder presentar un deporte que no es conocido. Ahora los pequeños se preparan para competir una fecha más del Torneo Nacional de Esgrima a nivel escolar, a disputarse este fin de semana en Punta Arenas, del cual esperan seguir creciendo al medirse con rivales de todos los rincones de nuestro país. Tremendo trabajo el de esta Casa de Estudios junto a los pequeños, que luego de tres años consiguieron traer a la comuna de Cartagena la última fecha del Torneo Nacional de la Especialidad a disputarse en el Lion School los días 7 y 8 de diciembre.